Vamos ahora a cambiar de tema para contarles que la colaboración ciudadana juega sin duda un papel muy importante, Hugo y Amigos Televidentes, en la lucha contra la delincuencia. Bueno, inmediatamente les contamos qué medidas de autoprotección y qué programas de seguridad se ejecutan en un populoso y conflictivo sector de Guayaquil. Este es el barrio de la 28 Yoconors. Allí dicen que hace dos años ni los candados ni las rejas evitaban los robos. Así con rejitas como ustedes ven, aquí en este huequito de aquí, metían palitos y se le cogían los caramelos a mi mami, del lado de allá metían cañas y se le llevaban los peluchitos, todo. Doña Mel Bávila tiene más de 40 años viviendo en este sector del suburbio de Guayaquil. Dice que ahora la situación ha cambiado mucho y para bien, gracias a la cercanía con la unidad de policía comunitaria y al apoyo que ahí ofrecen. Pero nosotros también tenemos que ser cuidadosos, yo por decir aquí en la esquina vive mi mami, al lado vive mi sobrino, del lado de acá vive mi hermana, salgo de viaje, ñaña, me voy de viaje, mírame la casa. Sí mismo al UPC me dirijo y le digo que va a salir de viaje, que mi casa va a quedar abandonada y que por favor me le echen una vistita. El jefe de este distrito que cubre zonas conflictivas como La Chala, la calle Salinas y el Batallón, con una población de 53 mil habitantes, enumera algunos de los programas que desde esta UPC se ejecutan. Un programa de inicio de escuela segura, se ha implementado hasta la fecha un aproximado de 5200 botones de seguridad. En este caso no sale tipo de emergencia policía, ya más desde el celular que usted nos dio. Más común es por los libadores o por el escándalo en la vida y por la violencia intrafamiliar también. Asegura que gracias a ellos, el robo a personas, que es el delito más común en estos barrios, en enero disminuyó en un 4% en comparación al mismo mes del año pasado. Vea que el policía es su amigo, que confía en la Policía Nacional, se acerquen a los UPC y mantienen un contacto muy directo, tanto los policías como la ciudadanía. Y es que sin duda la unión de la policía y la comunidad hacen más efectiva la lucha contra la delincuencia. Informo Marcela Maquilón. Gracias. Gracias.